No sé cómo sucedió. Debía ser un día normal, como cualquier otro. Recuerdo que me escapé de la clase de inglés para estar con él. Yo, tan seria e insegura, y él tan atento y ocurrente, siempre lograba sorprenderme. Nuestras citas eran en lugares inusuales, y este fue nuestro favorito. ¿Lucas? Pero Lucas nunca llegó. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Por qué me haces esto? ¿Qué te hice para que me hicieras esto? No, 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 no. De verdad creíste que te amaba. No, 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 no. Jamí, yo sé que me amás Y yo también te amo ¡Cállate! ¿No crees que todo es una mentira? Yo te amo Nunca te amé Y nunca, nunca lo voy a hacer No, no, por favor Y jamí No, no, no No, no No, no Debía ser un día normal Como cualquier otro Pero no fue así Lucas decidió acabar con mi vida Hola Lucas ¡Cállate! 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 Y yo decidí atormentar la suya. Y si ves a través de mis ojos silenciosos Una imagen, un misterio, son tus labios mi delusión El calma habló Se desconoce cómo sucedieron los hechos Solo sabemos que el asesino aún sigue suelto y es muy peligroso Gracias por ver el video